Ok, este es el iPhone 15 Pro y este es el iPhone 15 Pro Max, llevo ya varios días utilizándolos y les voy a contar las diferencias y también poder orientar un poco a la gente porque están leyendo muchísimos comentarios de personas que quieren hacer el salto de un iPhone 13 o de un iPhone 12 a los modelos 15, no están tan seguros de cuál comprar y también quiero hacer la aclaración de que no hay que menospreciar al iPhone 15 Pro por ser más pequeño porque siento que en internet se da esta sensación de que yo necesito lo más caro de Apple y que de hecho en venta del iPhone 14 Pro Max arrasó completamente ya a nivel mundial contra Android y obviamente contra los propios iPhones y entonces para este tipo de personas que van a hacer este salto a esta generación vamos a hablar de las cosas que traen estos teléfonos, claramente la diferencia más obvia, el tamaño con la parte de la pantalla tenemos 6.1 pulgadas en el iPhone 15 Pro pero en el iPhone 15 Pro Max tenemos 6.7 y vale decir que no es tan grande esta diferencia en lo que es sensación en mano es decir, no es incómodo cuando nosotros tenemos el teléfono así de cerca realmente ya no es tanto en tamaño físico y de hecho este año como le pusieron titanio a los marcos es mucho más liviano que por ejemplo iPhones de las generaciones pasadas digamos este iPhone 14 Pro que aún siendo más pequeño que el iPhone 15 Pro Max es más pesado porque estos eran marcos de acero inoxidable ah bueno y con la pantalla valga decir que las dos tienen exactamente la misma tecnología se pueden refrescar hasta 120 Hz esto es que básicamente al utilizarlas es súper fluido es de verdad una delicia poder utilizar estos teléfonos corriendo toda la interfaz de iOS es muy muy rápido y también por supuesto hacer scroll en redes sociales estar jugando y otra cosa que se implementió desde la generación del 14 Pro es con la parte del Dynamic Island que de hecho toda la generación de los iPhones 15 lo tienen pero ciertamente en el iPhone Pro Max es un poco más incómodo está un poquito más arriba verdad al alcance de los dedos entonces yo por ejemplo no llego bien la verdad para ese caso tengo que estar moviendo la mano tratar de acomodar el celular y entonces en ese caso pues claramente por comodidad el iPhone 15 Pro gana y si se preguntan que es esto de la Dynamic Island básicamente es que quitaron el notch y pusieron una píldora que se va a estar transformando dependiendo de las aplicaciones que utilicemos y funciona exactamente igual en estos dos teléfonos si nosotros tenemos un temporizador si estamos utilizando Spotify para la música cuando nosotros regresamos al home screen estas aplicaciones siguen corriendo en background y se van a ver arriba entonces yo podría acceder a Spotify por ejemplo tocando la parte de la píldora y entonces ya me devuelve a la aplicación donde si lo he visto útil es cuando estaba por ejemplo en el viaje a China con estos dos iPhones cuando uno está esperando el avión y toda la parte del check-in y al abordaje uno puede ver arriba en la píldora toda esa información en tiempo real y ahí está bastante útil otra cosa nueva que pusieron estos dos iPhones es el botón de acción básicamente nos permite mapear cualquier aplicación dentro del iPhone o sea literalmente cualquiera podemos utilizar la aplicación de atajos para poder acceder a otras aplicaciones y correr cualquier tipo de acción repetitiva que necesitemos simplemente presionando en este botón ahora aclaración los modelos 15 no lo tienen solamente son los Pro el Pro y Pro Max lo había puesto en la cámara pero realmente no lo veo tan útil porque cuando uno entra a la propia aplicación de cámara en estos dos iPhones uno puede utilizar el botón de volumen para hacer la foto entonces para qué quiero dos botones haciendo lo mismo y no sé si ustedes sabían pero existe una forma buscando los ajustes por toque triple o doble entonces uno toca aquí en la parte de atrás literalmente que haga sonido y entonces yo puedo hacer una acción por ejemplo yo tengo que cuando toco dos veces veo el panel de control y cuando toco tres veces desactivo el Wi-Fi entonces es bastante interesante que uno pueda configurar y personalizar al iPhone ¿verdad? con todos estos toques y botones y otra cosa importante es por supuesto la inclusión del USB tipo C que para los dos es exactamente la misma velocidad y de hecho yo podría conectar hasta teclados literalmente en la parte del USB tipo C y poder escribir documentos y demás en cualquiera de estos dos iPhones me parece bastante útil y también que ambos pueden cargar otros teléfonos pueden cargar los AirPods pueden cargar incluso al Apple Watch y donde yo sí noto una diferencia obvia es con la parte de la batería porque yo sí utilizo muchísimo el teléfono y a veces cuando regreso de la oficina ya son digamos las 8 de la noche yo necesito seguir haciendo videos y trabajando etc y con el iPhone Pro yo todavía siento que le hace falta y necesito ponerlo en el cargador un rato en cambio con el Pro Max realmente no me importa puedo pasar dos días la verdad es que el rendimiento de batería es excelente me gusta un montón y eso es obviamente la razón principal de por qué uno compraría un teléfono de este tamaño y es que de verdad yo lo noto o sea puedes decir que tengo un 30 hasta un 40% más de batería al final del día es que de verdad uno no lo puede obviar claramente yo puedo hacer algo muy fácil es ponerle un powerbank que yo por ejemplo siempre ando este entre la mochila donde quiera que vaya a la oficina o etc tengo uno lo pongo en el iPhone y ya está entonces si necesito verdad un poco más de jugo en la tarde o todavía no he llegado a la casa no me preocupa y de hecho estos de los chicos de Benz que hacen un montón de accesorios y de hecho tienen unas fundas muy bonitas que se las quiero mostrar este es para el iPhone 15 Pro tienen varios diseños claramente este en específico me parece bastante divertido y de todas las fundas que tengo mi favorita es esta porque me gusta un montón el patrón que tiene con este conejo en blanco y negro se ve bastante cool que haga decir que en este viaje de aquí a China me encontré este Lego básicamente es como el mismo la misma idea con este conejo de lo que es este case y de hecho cuando estaba con ellos en China me enseñaron la parte de los protectores de pantalla porque tienen una colaboración con Corning por si no los conocen Corning Gorilla Glass es una empresa que se dedica a hacer todas las partes de los vidrios de las pantallas de los smartphones y esto permite que obviamente el vidrio que trae es súper resistente pero el accesorio que me parece más útil es este es un cargador pero al mismo tiempo en fría está bastante loco y es RGB a mí que me encanta este tipo de colores y vean esto está muy muy cool el diseño está muy lindo yo lo puedo conectar por USB tipo C puede ser a un cargador como el que les estaba mostrando antes verdad un power bank o lo puedo conectar a la computadora o a un cargador normal de pared y entonces yo en este botón lo enciendo y va a tener un ventilador que me va a enfriar al iPhone entonces está bastante interesante porque toda esta parte es un imán por supuesto es MagSafe se pega sin ningún tipo de problema me está cargando al iPhone y al mismo tiempo lo enfría entonces yo puedo jugar un montón si yo quiero activar el RGB si yo quiero aumentar la velocidad de lo que es el ventilador para que enfríe más entonces dependiendo el tipo de juego que yo estoy utilizando claramente si les interesa alguno de estos accesorios les bajo un link en la descripción y claramente muchísimas gracias por apoyar este canal y por permitirme haberlos visitado en China el siguiente apartado es claramente la parte de juegos lo que es el rendimiento porque es idéntico ambos tienen el chip A17 Pro y de hecho Apple hizo muchísimo de esos anuncios verdad en la parte de la presentación de que podía correr juegos de consola yo no he encontrado ese juego que mostró Apple en la demostración pero en dado caso viéndolo de cara al futuro claramente tener un teléfono que me va a durar un montón de años número uno por las actualizaciones propias de iOS sino que también por la parte de una mayor memoria RAM además de un procesador más potente con más GPU que me pueda estar corriendo un montón de juegos porque de hecho he estado notando que están muy pesados con el paso del tiempo de los años y me experiencio utilizando varios iPhones si noto que el peso del juego va aumentando cada vez más entonces son muchos gigas y lo bueno de que el iPhone pueda correrlos sin ningún tipo de lag la verdad o sea de todos los juegos que he estado descargando y jugando y todo no tengo ninguna queja el rendimiento en ambos los dos es muy fluido que es lo que pasa que es más cómodo jugar en un modelo Pro Max simplemente porque es más grande por ejemplo aquí cuando yo tengo este cargador para enfriar tengo más espacio en lo que son mis manos para poder sujetarlo y si les parece interesante lo que les estoy mostrando los invito a que se suscriban para llegar a los 75 mil suscriptores antes del final del año ahora antes de hablar de las cámaras que sé que les interesa hablemos de la parte del precio porque creo que aquí es muy importante y por qué uno se puede decidir por uno o por el otro en este momento el iPhone 15 Pro Max es muy difícil de encontrar a mí me costó muchísimo entonces lo que hice fue tomar un vuelo desde Alemania hasta Corea cambié aviones me fui hasta China y después un tren bala hasta Hong Kong y por fin puede recoger este teléfono pero en muchos países hay tiempos de espera de un mes mes y medio hasta incluso había el caso de dos meses por el modelo del iPhone 15 Pro Max en cambio el iPhone 15 Pro era más fácil de encontrar no es que hay en todo lado pero si era más sencillo encontrarlo en comparación con este esto plantea un dilema muy obvio hay una demanda muy fuerte por el Pro Max que es lo que pasa que cuando hay una demanda fuerte el precio va a aumentar por la parte de la reventa claramente si uno no quiere esperarse la única forma es comprarlo de esa forma y ese al final de cuentas fue el caso con este modelo Pro Max y yo tuve que pagar un poco más de dinero se justifica depende mucho en mi caso lo justifico porque es una herramienta de trabajo para mí o sea yo con la parte de hacer videos con YouTube y toda la parte de creación de contenido lo necesito para mi trabajo obviamente tener un sistema de cámara sobre todo que es lo que más me interesa y una excelente batería porque le va a sacar muchísimo el jugo con el iPhone 15 Pro creo que está más balanceado con todo lo que ofrece y además con ese precio que aunque es alto creo que en lo que es comparar estos dos es mejor este en lo que es calidad-precio y también si uno no quiere esperarse dos meses por comprarse un iPhone ahora hablemos de la parte de las cámaras porque he estado haciendo un montón de fotos lo he probado de día de noche haciendo videos con todos los lentes también les tengo un video dedicado explicando cómo utilizar las cámaras de los dos iPhones para hacer fotos y videos profesionales así que se los va a dejar al final de este video pero haciendo una compartida de estos dos lentes básicamente son lo mismo o extremadamente similar por ejemplo con la parte de las fotos en modo macro haciendo fotos con el lente ultra gran angular haciendo fotos a 48 megapíxeles la calidad pura del lente son lo mismo con la parte de los sensores Apple no lo cambió entonces está bueno que no se menosprecie de verdad a lo que es el 15 Pro por ser pequeño donde si hay una diferencia y es muy notorio es con la parte del zoom porque aquí tenemos 5X y aquí en el iPhone 15 Pro tenemos 3X entonces claro cuando uno hace el zoom máximo vamos a llegar a 25 con el modelo 15 Pro Max pero hasta 15 con el modelo del iPhone 15 Pro ¿qué tanto necesitan ustedes el zoom? no sé aquí yo les voy a dejar unas fotos algunos videos como para que se hagan una idea en dado caso está muy bien y sobre todo las estabilizaciones es impresionante porque Apple la mejoró este año y de hecho copió la idea de Samsung de poner una pequeña ventana arriba cuando uno hace todo el zoom está bien que copien cosas útiles cuando uno está moviendo el teléfono uno está temblando aún así la foto al final se ve bastante nítida y me impresiona que tenga tan buena estabilización y lo mismo se traduce a la parte del video cuando nosotros estamos por ejemplo utilizando el modo acción y movemos un montón el iPhone la estabilización que utiliza el teléfono es bastante fuerte obviamente hay mucha magia por software pero en dado caso el resultado es muy satisfactorio donde si hay una diferencia es con la parte del nuevo modo Pro Res Lock que Apple introdujo en estos modelos que es básicamente una forma de tener el video plano básicamente color gris y cuando uno hace toda la edición en postproducción va a cambiar los colores le va a añadir todo ese tipo de tonos tipo película la verdad que a uno le gusta en lo que es el video y se ve impresionante de verdad la calidad es genial y de hecho el video es tan pesado que uno puede poner un disco SSD externo y tirar todos los archivos ahí que es la diferencia que en el modelo del iPhone 15 Pro nosotros tenemos 128 GB de almacenamiento básico pero aquí en el 15 Pro Max tenemos 256 y ahí eso genera una diferencia porque el archivo conmigo es tan pesado que por ejemplo en el 15 Pro yo solo puedo grabar a 1080 y en este Max puedo grabar directo en 4K ya al tener más almacenamiento yo puedo hacer eso claramente si yo aumento el almacenamiento del iPhone 15 Pro ya puedo también grabar en 4K no hay ningún problema solo que sacados de la caja en modelo básico los dos si hay alguna diferencia en lo que es calidad a final de cuentas la idea y todo lo que uno puede hacer es bastante impresionante con lo que digo con la parte de las cámaras de video me gusta muchísimo no es perfecto a veces fallo un poco sobre todo como el modo cine que a veces cuando hay formas irregulares es un poco incómodo y con la parte del selfie creo que lo ha hecho bastante bien la verdad de hecho también aquí les dejo un ejemplo y si se preguntan cómo es la cámara de selfie en video normal no en cine sino video ya normal y el audio que en teoría está mejorado hay bastante ruido aquí afuera por los autos y demás pero en teoría se puede escuchar mejor entonces al final de cuentas si uno hace una evaluación cuál vale más la pena comprar pues el iPhone 15 Pro por calidad precio definitivamente el Pro Max porque necesito mucha batería número uno porque utilizo el teléfono demasiado tengo mucho trabajo que hacer y también con la parte de creación de contenido tener un poquito más de versatilidad con lo que es el zoom creo que por ahí uno puede hacer un poco más de juego como les dije les voy a dejar este otro video por acá para que lo chequen cómo hacer fotos profesionales con el iPhone y nos vemos en el siguiente chao